¡Claro! ¡Y toda la región! ¡Uno! ¡Ay, mañana es mi partida! ¡Ay, mañana me voy de aquí! ¡Pero sin llorar, sin llorar! ¡Ay, mañana es mi partida! ¡Ay, mañana me voy de aquí! ¡Ay, mi gallo, ay, mi gallo! Voy llevando como recuerdo Las caricias que tú me diste ¡Así, así! Voy llevando como recuerdo Los besitos que tú me diste ¡Atención a la coordinación, por favor, al escenario! Cuando esté lejos de mi pueblo Nunca se olvide de mis canciones ¡La gente de Putina! Cuando esté lejos de mi pueblo Nunca se olvide de mis canciones ¡Para mis hermanos de Anadea! Recuerda siempre de estos mis versos Que yo les canto con todo el alma ¡Vamos, paíste! ¡Pero sin llorar, sin llorar! Recuerda siempre de estos mis versos Que yo les canto con todo el alma ¡Y dónde están las chicas románticas! Tal vez mañana ya no me verás Mañana será mi partida Mañana ya no me verás sufriendo ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Y tanto dolor? Por culpa de esos varones mentirosos ¡Traicioneros! ¡Vamos, vamos, paíste! ¡Unita más, unita más! ¡Ay, mañana es mi partida! ¡Ay, mañana me voy de aquí! ¡Vamos, chicas! ¡Pero sin llorar! ¡Ay, mañana es mi partida! ¡Ay, mañana te voy de aquí! ¡Para la gente, Anita de Sancia! Voy llevando como recuerdo Las caricias que tú me diste ¡No podré olvidarte, amor! Voy llevando como recuerdo Los besitos que tú me diste ¡Ya no sufras, corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es mi vida! Vivir solita Sin ningún consuelo ¡Otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es mi vida! Vivir solita Sin padre, sin madre Sin llorar Edgar Florencio ¡Ese charrito! Encima está tomando de pasear Ya está borracho Por favor, contrólate Atención a los amigos En seguridad, por favor Déjalo ahí, déjalo ahí, por favor Es parte del equipo ¡Gracias! ¡Chara! ¡Baila! 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 ¿Dónde está la manchita bachelera? ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Toma, toma! ¡Esto es vida! ¡O no! ¡Buena, Cristian Pazzi! Así, papá, toca, toca Como te enseñé Ya tú sabes ¡Uh! ¡No se queda atrás! ¡El Vizcayo! ¡Gracias, músico! Por algo pertenece A los adelantos del Perú Tal vez mañana me vaya para siempre Ay, Dios mío, solo tú sabes ¿Dónde llegaré? ¡Cuál será el final de mi destino! ¡Ja, ja, 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 ja!